Una noticia muy triste llegó desde la provincia de Sandia, en Puno, al conocerse que ocho escolares murieron cuando el ómnibus de la empresa Perlas del Sur, alquilado por su colegio para una excursión escolar, cayó a un abismo. Pero además de la tristeza, causa indignación saber que el chofer del bus no tenía brevete y que el bus no contaba con SOAT. Es increíble que un colegio autorice un viaje de alumnos sin un mínimo control de la seguridad del vehículo en que viajarán. Se espera que el Ministerio de Educación actúe para que nunca más la irresponsabilidad de una institución educativa permita una tragedia como esta. Esta semana, entre el martes 22 y el viernes 25, se realizará en Lima el XXe Congreso Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes. El Congreso reunirá representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, para discutir las políticas públicas que buscan en nuestros países el respeto a los derechos de los niños y su participación en la construcción de ciudadanía. En paralelo, se realizará el primer foro panamericano, con representantes niños y adolescentes de toda la región americana. Napa estará allí para traerte un completo reportaje. Se oficializó, mediante una resolución del Ejecutivo, la creación del Colegio Mayor, que empezará a funcionar el 2010, provisionalmente en las instalaciones del Centro Vacacional de Guampaní, en Chaclacayo, Lima. El Colegio Mayor, que llevará el nombre de Presidente de la República, busca reunir a 900 de los mejores alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria de todas las regiones del país, en un internado a cargo de destacados profesionales de la educación. Falta todavía que se informe acerca de cómo será la selección de los alumnos, cuáles serán las ventajas curriculares y, sobre todo, por qué éstas no pueden aplicarse en todos los colegios del país. El alcalde del Distrito limeño de Surco, uno de los distritos del país en los que se lleva adelante la municipalización de las escuelas primarias, amenazó esta semana con devolver los 17 colegios que pasaron a su cargo al gobierno central, porque hasta ahora éste no ha cumplido con transferirle los recursos ofrecidos. Si esto ocurre en un distrito de Lima, ¿cómo estará la situación en distritos alejados de la capital? El Pleno del Congreso aprobó esta semana una importante ley que busca proteger, capacitar y promover el trabajo asociado de los recicladores con las municipalidades distritales. La Ley del Reciclador formaliza así el importante trabajo de más de 100.000 personas en el país dedicadas al manejo ecológico de los residuos sólidos. La ley establece además el Día del Reciclador el primero de junio de cada año y un Premio Nacional al Reciclaje, justo reconocimiento a una actividad necesaria para sanar al planeta. ¡Extra! ¡Extra! ¡Escúchenme todos! Se lanzó esta semana la campaña Se busca un millón de amigos para pedir a las autoridades nacionales, regionales y locales que en el presupuesto de la República del 2010, año del 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se garanticen los recursos orientados a la atención de la infancia. Porque si ustedes se dan cuenta las autoridades no nos apoyan mucho en la infancia. Hay varias formas de participar en la campaña. Entérate visitando su página de internet. Se busca unmillondeamigos.blogspot.com La campaña está a cargo del colectivo interinstitucional por el 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y uno de los objetivos es presentar las adicciones al Congreso de la República en noviembre de este año. Y la Red Mundial de Programas de Información y Protagonismo de Niños y Adolescentes a la que pertenece No Apto para Adultos, la Red KNN, lanzó la semana que pasó un nuevo programa, esta vez en Aruba y las Antillas Holandesas. Caribbean Kids News es el nombre elegido por nuestros colegas, y es el octavo país que se suma a nuestra red, y el tercero en continente americano. Esperamos poder mostrar pronto alguno de los reportajes a la nueva generación caribeña. Larga vida CKN.